¡Bravo! ¡Bravo! Se abre de esta manera oficialmente nuestro stand, en donde encontrarán a las siguientes universidades. Universidad de Piura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional de Cañete. Utilizar la Menz status. Un director de Frantz Nacional de Ocho Arpu. Gracias por ver el video.